Yo no te estaba buscándome, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías ir llorándome Entre botellas de rosé, me fuimos calentando Como me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, no le guste yo, que conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dio empacar Yo le dije lento y me hizo atrás Yo sé que lo notó y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude nada decirle que no Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, no le guste yo, que conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude nada decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Él me dijo y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Que le guste yo, que conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico 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 Ay Dios mío, qué rico